¿Cómo dejar la experiencia del cliente de manera personalizada, pero hacerlo de manera correcta? Lo vemos con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 854. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de negocios, estar hablando con profesionales, como el que nos acompaña también el día de hoy, y para todos aquellos empresarios también que están ahí buscando abrirse paso a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este videopodcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están con este propósito. Y hoy somos un jueves muy especial, jueves final del 2021, el último jueves de este año, rematando con una última entrevista del 2021, que la hemos pasado maravilloso, hemos conocido a gente maravillosa y que nos ha aportado muchísimo. Así que pues jueves 30 de diciembre, ¿no? Y bueno, antes de entrar y dar la bienvenida a mi querido invitado, pues dar las gracias a nuestros auspiciantes, que es la cooperativa Andalucía, que está preocupada por la reactivación económica y siempre ha buscado mecanismos y ha lanzado pues estos créditos, tanto de consumo como microcréditos, con altas, digamos que con muy competitivas, más bien dicho, tasas de interés, para pues reactivar aquel negocio que quiera tener o lanzarse por capital de trabajo o pues alguien, algún familiar que quiera mejorar el tema de los estudios de sus hijos. En fin, muchas opciones habrá, muchas necesidades y para eso está esta solución. Y también, ojo y atención, dentro de catiaman.com tenemos, ya saben ustedes, las mentorías para todos aquellos profesionales, empresarios o gerentes de ventas o gerentes de marketing que deseen implementar un embudo en LinkedIn, un embudo que les permita traer de manera constante leads calificados para su negocio. Esto a través de LinkedIn, ya saben catiaman.com es las mentorías, lo pueden revisar y pues vamos a empezar, ya no les canso más, vamos a dar la cordial bienvenida a Mario Sánchez. Mario, gracias por estar aquí en el podcast. Hola Katia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes con todos. El gusto es nuestro Mario, gracias por estar aquí. Y bueno, Mario le había conocido en LinkedIn y me encantó muchísimo su propuesta de valor, así que por eso él está acá. Bueno, antes de entrar, mi querido Mario, en entender cómo podríamos aplicar estas experiencias personalizadas para el cliente de manera efectiva, pues primero cuéntanos quién es Mario Sánchez y a qué te dedicas. Bueno, soy gerente general de dos empresas. Zotinfo es una de ellas. Es una empresa que se dedica a la implementación de plataformas de Customer Experience, donde distribuimos y implementamos plataformas de contact center con Genesis y plataformas de bot con inteligencia artificial con Aibo. Y obviamente también tenemos otra empresa que se encarga de ofrecer servicios de contact center, que es Interatec. Con esta empresa lo que hacemos es apoyamos a nuestros clientes a diseñar experiencias para sus clientes. ¡Qué maravilla! Miren, a falta de una, dos, dos empresas, y todas van muy de la mano, por eso imagínense, estamos con una eminencia y alguien que conoce, no solo por conocimiento, sino por experiencia, de cómo llevar estas experiencias, valga la redundancia, personalizadas ya en el trato dentro de las empresas hacia el cliente, ¿no? Así que, bueno, mi querido Mario, me gustó mucho ese ejemplo que me habías compartido en LinkedIn, pero con tus propias palabras, ¿cómo podemos entender que se debe manejar dentro de las empresas la experiencia del cliente, ya pues cuando interactúa con nosotros? ¿Esto aplica solo al final, al inicio? Cuéntanos, por favor. Bueno, Katia, hoy en día se habla mucho de conocer al cliente, ¿no? Y creo que es la parte fundamental de conocerlo para entregarles experiencias personalizadas. Y lo vivimos a diario, en la casa, en cualquier parte de nuestro vivir diario podemos estar en relación con experiencias, ¿sí? Desde cómo le sirves a tus hijos, la mamá sabe cómo le atiende, de cuánto tiempo tiene que calentar la leche en el microondas, del papá no, nuevamente no. Entonces, eso es la experiencia, el saber cómo le gusta a tu hijo la temperatura de la leche, cómo le gustan los huevos, a lo mejor, cómo le gusta, en fin, el trato. ¿Te fuiste, Mario? Ahí está. Sí, estoy con un problema con la cámara, ¿sí? No sé qué está pasando en mi cámara. Sí, continúa. Entonces, las experiencias las vivimos a diario. Ahora, si hablamos de marcas o de servicios, hay un gran desafío, ¿sí? Las marcas enfrentan un tremendo desafío de crear experiencias personalizadas para conectarse con sus clientes, ¿sí? ¿Y por qué conectarse? Porque obviamente cambió mucho la forma de interactuar, ¿sí? La pandemia, otra vez se me apagó la cámara. La pandemia lo que ha hecho es acelerar un proceso de innovación o de transformación y definitivamente las empresas han tenido que acelerar ese proceso para habilitar servicios de una forma diferente. Ya hablando de conectar con los clientes a través de las experiencias. Lo que te comentaba yo en LinkedIn es, no tiene sentido que si yo llamo a un banco, me ofrezca opciones dentro del nivel para consultar mi tarjeta de crédito cuando no tengo una tarjeta de crédito con ellos. Tengo una cuenta ahorros. Claro. Esas personalizaciones se las forman o se las diseñan fundamentalmente conociéndole al cliente, ¿sí? Saber quién es, qué productos tiene, cuáles son sus preferencias. Si hablamos en el sector automotriz, si todos los meses saca cita de taller o cada seis meses sacar citas de taller en una dirección, en un taller específico, lo más lógico es que la siguiente cita de taller también busque que la atendamos en ese mismo taller y no estemos al cliente preguntándole en qué taller quiere que la agendemos su cita, sino anticiparnos, ¿sí? Es anticiparse a la necesidad de un cliente. Eso es fundamental dentro de este concepto de experiencias. Ahora, tú mencionas algo que es súper relevante y me parece vital. No podemos arrancar una personalización y dar una buena experiencia si no conocemos al cliente, ¿no es cierto? Entonces, ese conocer al cliente, bueno, tú lo has aterrizado muy bien. Digamos que en casa, a ver, yo tengo tres hijos. El uno le gusta tal cosa, el uno le gusta otra cosa. Y yo tengo que, pues, para darle esa buena experiencia, adaptarme a lo que yo ya sé que le gusta, ¿no es cierto? Pero, claro, y ahí va el tema de la data que generan las empresas. Entiendo que ahí es donde entra el interpretar toda la información, toda la data que está ahí andando, ¿no es cierto?, en las empresas para yo justamente poder entender y interpretar cuál es ese comportamiento que va a tener él o que tiene en los diferentes clientes con los cuales yo ya les estoy atendiendo, ¿no es cierto? Sí, 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 definitivamente. O sea, en algún momento yo estaba leyendo un artículo en el que se piensa mucho que segmentar es conocer al cliente. Y no tiene nada que ver en segmentar, ubicación geográfica, género, edad. No guardo relación con lo que, con la esencia de un cliente, ¿sí? Podemos tener la misma edad, yo con otro usuario, la misma edad, vivir en Quito, tener, qué sé yo, ser el mismo género. Pero las preferencias de contacto, por ejemplo, yo puedo preferir acceder por canales digitales y el otro usuario puede preferir acceder por canales sincrónicos como llamada telefónica, ¿sí? O sea, no solo es segmentarle al cliente por geografía o por cualquier otro dato, sino es conocer exactamente quién es mi cliente y qué está consumiendo de nosotros, ¿sí? Eso es fundamental, no es solo segmentarlo, sino es conocerlo, ¿sí? Es la base de una estrategia diferencial, o sea, es un diferenciador el conocer al cliente hoy en día. Claro, dentro de la segmentación que tú dices, bueno, hablamos de segmentación, digamos, demográfica, tú has mencionado que no vale quedarse ahí, sino ir más allá a esa segmentación, digamos, basada en el comportamiento. Tú has mencionado, una de ellas puede ser preferencias de contacto, otras puede ser frecuencia de consumo, otro debe ser tipo de producto o servicio que consigue, o si tiene problemas recurrentes, luego de atención al cliente, en fin, muchísimas informaciones que se puede ir generando. ¿Cómo las empresas ahora pueden? Perfecto, me doy cuenta que debo conocer a mi cliente para mejorar su experiencia y obviamente con un buen cliente feliz, pues incluso tengo posibilidades de que me recomiende y pues hagamos un círculo virtuoso, ¿no es cierto? ¿Cómo yo ahora identifico esto y lo implemento? Y aquí entiendo que entra ya la parte de la tecnología y todo lo que es inteligencia artificial. Coméntanos, por favor. Bueno, primero, a ver, te voy a dar, os voy a compartir tres tips que son enfocados a generar o a crear o a diseñar experiencias personalizadas, ¿sí? Lo que ya hemos venido hablando. El primero, importante, el cliente es el centro de todo. Tenemos, en algunos casos nos denamos de formularios, le mandamos una encuesta de satisfacción al cliente, pero probablemente son, es por cumplir procesos, ¿sí? Pero no estamos escuchando lo que nos dice el cliente en esas evaluaciones. No estamos interpretando esos datos, ¿sí? Y el interpretar esos datos nos ayuda a conocer al cliente. Entonces, fundamentalmente, el primer tip es centrarnos en el cliente. Ok. El segundo es conocer el viaje que ha tenido el cliente, ¿sí? Lo que se conoce ahora como el JORN, saber por dónde me está contactando, darle alternativas de comunicación multimodal, es decir, si el cliente me está llamando por teléfono, ¿sí? Hoy en día las plataformas tecnológicas lo que te permiten es identificar si me está llamando de un teléfono fijo o me está llamando de un celular. ¿Sí? Darle esas alternativas al usuario de, si estás llamando en horario pico de llamadas telefónicas y no hay nadie quien atienda, darle la alternativa de que pasemos esa conversación o esa interacción a un canal digital, ¿sí? Pasar esa conversación a WhatsApp, por ejemplo. Es un canal asíncrono en donde el cliente puede sentir un poco más cómodo en interactuar con algún negocio, con alguna marca, con algún servicio, de manera que pueda acceder a la información que está buscando y satisfacer su necesidad, ¿sí? Entonces es darle alternativas de comunicación bajo el concepto de omnicanalidad. Si tener una visión 360 del cliente, saber por dónde, cuál fue el JORN y que ha tenido un cliente específico para lograr un fin determinado, ¿sí? Toda esa información es vital el observar por qué medios están interactuando, tener toda esa trazabilidad del contacto que ha tenido un cliente con un negocio. Entonces ese es el segundo tip que es conocer el JORN y que ha tenido un cliente, ¿sí? De manera que podamos tener una vista 360 de un cliente. Ok. Y el tercero es pensar diferente, ¿sí? No, lo que tú decías, la tecnología tiene mucho que ver. Sí tiene mucho que ver, pero creo que es más importante la... el cómo gestamos los cambios culturales dentro de una organización. ¿Sí? El customer experience, la experiencia del cliente, no es un departamento, sino que es ya una cultura que va a correr transversalmente en una empresa. Claro. ¿Sí? Y obviamente, si es que el sponsor principal, el CEO, el presidente, él es el que tiene que propagar todo ese cambio cultural dentro de la organización para apoyarse en la tecnología y empezar a generar este tipo de experiencia. Pero entonces, la conclusión es, la tecnología no lo es todo. Si la empresa no tiene esa cultura, no ha entendido esa nueva cultura de transformación, podemos tener la mejor tecnología que la percepción de nuestros clientes va a ser la misma. Y es importante, ¿no? Tú has mencionado, este cambio cultural tiene que ser completamente transversal. Es decir, muchas de las áreas, todas, desde las cabezas hasta desde el... Todas las áreas deben estar involucradas en esto. A tu criterio, ¿las empresas están preparadas para ello? ¿Les cuesta hacer este cambio? Porque normalmente los seres humanos somos anticambio. O sea, estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma. Y cuando alguien viene y dice, no, es que ahora vamos a ser diferente, hay una resistencia. En base a tu experiencia, ¿las empresas están preparadas para este cambio? ¿Qué tiempo les lleva? Y esto, de pronto, es una pregunta muy amplia, pero a tu criterio, ¿qué opinas sobre este tema de la cultura organizacional para adaptarse a estos nuevos cambios? Sí les cuesta, o sea, y más que todo, lo que yo he identificado es... Dentro de la empresa siempre vamos a encontrar stoppers, ¿sí? Gente que puede ser un comportamiento normal o puede ser un comportamiento circunstancial que alguien tuvo un mal día, se peleó en casa, y eso transmite a la gente. Entonces, creo que es fundamental a los... Digamos que a las supervisiones operativas que puedan identificar en tiempo real estos comportamientos y acceder inmediatamente a una opción para resolver ese tipo de incidentes. Y ahí sí toma mucho sentido ya contar con tecnología que te permita hacer eso, ¿sí? Muchas veces hablamos de... Que hay muchas plataformas donde tienen módulos muy poderosos de control de calidad, pero... Son módulos muy poderosos, pero ya... Si cabe el término, post-mortem, ¿sí? Es cuando ya sucedió. Ya hubo mala experiencia. Exactamente, ya no puede hacer nada. O sea, ya dejaste a un cliente mal satisfecho. Claro. ¿Sí? Si no tienes herramientas o no tienes procesos de supervisión que identifiques en tiempo real alguna circunstancia, ahí sí vamos a tener problemas. Entonces, es fundamental ahí sí contar con tecnología. Por ejemplo, en Génesis nosotros lo que representamos acá es tener soluciones que en tiempo real puedes ir viendo el comportamiento, ir viendo cómo se está calificando en tiempo real una interacción, si es positiva, si es negativa, de manera que puedas entender y puedas actuar inmediatamente. ¿Sí? A ver, yo ahí tengo una pregunta. Gracias, Mario, por toda esta valiosa información. Arranquemos con el tema de que la cultura, o hay esa visión de cambiar, ¿no es cierto? Tú dices, cuando una empresa ya tiene este, o al menos desde arriba, se trata de transformar de manera transversal todo este cambio, si debemos sí o sí apalancarnos de la tecnología. Esta tecnología debe ayudarnos a que no sea, ya cuando pasaron las cosas, que de pronto entren a hacer toda la analítica del caso, pero ya la situación pasó. Tú dices, hay herramientas que ahora nos permiten hacerlo como en caliente, el momento que está pasando. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, cuando esto está pasando, y quiero, por favor, que me aterrice, si esto es factible, con un ejemplo. No sé, estoy llamando, a una institución grande, no sé, un IBI, es alguien que atiende la parte de medicina, por ejemplo. Entonces, llama, está ahí, espera, 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 que a veces pasa, ¿no es cierto? Como tú decías en la hora pico. ¿Cómo interpreta, en este caso, y cómo ayuda la herramienta haciéndolo en caliente? Ayuda muchísimo, y te voy a poner un ejemplo de algo que, que en negocios grandes de retail, para nosotros en Ecuador no tenemos una cultura de compra en línea. ¿Sí? Me refiero localmente. Sí nos gusta comprar en Amazon, en cualquier lado, pero localmente, por ejemplo, no somos de esa cultura de, de entrar a Etapashion, a su tienda en línea, o de Prati. ¿Sí? Hoy, en pandemia, muchísimas empresas tuvieron que, que integrar a todo ese proceso de transformación, este concepto, o el modelo de e-commerce. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo puedes actuar inmediatamente en un e-commerce? ¿Sí? ¿Qué le interesa a un e-commerce, a un retail? Que te compren. ¿Sí? Minimizar el abandono de carritos, que es típico, que nos ha pasado todo, y que todos hemos hecho eso en Amazon, en cualquier otro portal de compra. ¿Sí? Ajá. La tecnología te permite, con, 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 digamos, con modelos de inteligencia artificial, disparar ciertos, ciertas acciones, cuando tú le tienes a un cliente, en tu, en tu e-commerce, y pasó al carrito de compras, y en el carrito de compras, se demora, o quiere abandonar. En ese momento, podemos, disparar, llamados a la acción, o call to actions, de manera que, le ofrezcamos a ese cliente, en ese, en ese instante, antes de que abandone, ofrecerle, cierto tipo de beneficios. Claro. Te ofrecemos el 10% si compras los productos que tienes en el carrito de compra. ¿Sí? O de pronto, estás en un portal, digamos, y no encuentras la forma de pago con tarjeta diferida. Y le ves a, y puedes ver a un cliente que está pasando mucho tiempo en el proceso de pago, ahí podemos generar otro tipo de acciones. Es decir, vemos que tienes problemas con tu pago, quieres ayuda en este instante, y si aceptas ese momento, le puedes pasar esa interacción a un asesor especializado, con un perfil diferente, en donde este asesor va a poder ver información desde qué tipo de dispositivo está usando, si es que es un computador, si es que es un celular, si es Android, si es iPhone, y puedes ver incluso qué productos escogió en su carrito de compras. Puedes ver las cantidades, y puedes ver si es que pasó al proceso de pago y se quedó estancado ahí. Entonces, ahí puedes tener un apoyo, una asesoría al cliente ya diferenciada, ¿no? Le vas a sorprender al cliente que le digas, vemos que usted está interesado en comprar las llantas RIN 17, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces, claro, ahí vas a generar el efecto, wow, de cómo saben que estoy estancado en el proceso de pago y que son llantas. Entonces, la tecnología te permite hacer eso, obviamente, la tecnología de punta donde un apoyo fundamental es la tecnología de inteligencia artificial que está tomando muchísimo poder hoy día en cualquier cosa que hagamos. Ahora, esta inteligencia artificial de punta que tú lo mencionas va a permitir integrarse a cualquier área de la empresa. Por ejemplo, me hablas de un e-commerce, bueno, dependerá en el lenguaje de programación que estés, si es un WordPress de turno o un desarrollo a medida, si es que estamos hablando sobre, no sé, atención al cliente y utiliza o seguimiento de ventas, no sé, alguna gestión con un CRM o un RP de turno, se puede adaptar a cualquiera, ¿no es cierto? Me imagino que sí. Se adapta a cualquiera. Esta personalización y esta tecnología de punta, ¿quién nomás se puede dar el lujo dentro de las empresas? Mario. ¿Sabes qué? Es una pregunta que todos, todos se hacen. Piensan que es una tecnología costosísima y que puede sonar bien, puede sonar interesante, pero el momento de hacer números ahí es donde se complican, ¿sí? Y la verdad es que no es tan costosa la solución, ¿sí? Es muy fácil si es que estás empezando a hacer un proceso de ROI en el que este tipo de tecnología te va a permitir hacer un ejercicio en el que te diga de acuerdo a tus, a tus volúmenes de ventas y a las proyecciones que tú tengas, esta plataforma te va a ayudar a implementar en X porcentaje las ventas, en disminuir en X porcentaje los abandonas, ¿sí? Y créeme que no es, no es una solución extremadamente costosa, suena así como a tecnología de la NASA, pero no es tecnología de la NASA, ya es un concepto y hay muchísimas herramientas por detrás que uno toma para implementar este concepto de inteligencia artificial, pero en realidad es una tecnología que se está propagando muchísimo y que obviamente el costo ha ido reduciéndose muchísimo de año a año. Y eso es una buena noticia, ¿no? para las empresas, pero hay otra cosa que tú has mencionado y es de pronto el volumen de datos. ¿Esto aplica para sectores, por ejemplo, como el retail, como la salud, donde hay un volumen grande de transacciones y de actividades por hacer? ¿Sólo aplica a este tipo de sectores o alguien más? ¿O sí puede ser de pronto una empresa B2B que tiene una relación de pronto casi de uno a uno? ¿Cómo bien? Más aplica un B2C en el cliente donde tienes un cliente individuo que está buscando un producto. Y ahí sí cualquier producto, ¿no? Yo te digo, esta tecnología nosotros estamos haciendo pruebas de concepto en el sector automotriz. en donde las marcas con tanta marca y con tanta oferta las marcas están buscando esos diferenciadores, ¿no? El causar ese tipo de impacto al cliente, de cobertura, de conocimiento y obviamente eso te apoya muchísimo al proceso de ventas. Y me parece genial, ¿no? Que las empresas pueden conseguir ese efecto wow por el cliente, decir, uy, esto ni me lo esperaba y me pareció tan chévere que me quedo, investigo más y compro o recomiendo que es un, como decíamos, este círculo virtuoso. Mi querido Mario, mil gracias, siempre, siempre nos falta tiempo para las entrevistas cuando estamos hablando de temas tan interesantes. Palabras finales, algo que no te haya preguntado y que tú quieras compartir con la audiencia. Bueno, gracias, gracias Katia por el espacio. Sin duda, lo que hemos estado conversando en esta sesión, hay muchas cosas que se pueden hacer sin invertir mucho, es simplemente tener la, la, la necesidad de mejorar las ventas y con esa necesidad se puede hacer un cambio transversal dentro de una organización de manera que sin que tengamos mucha tecnología podemos atender de mejor forma a los clientes y dejar de tener el, en algunos momentos se habla de, del crimen que tienen los asesores que atienden al cliente, tratar de ir eliminando estos, estos criminales de atención al cliente porque en todo lado hay, y cambiar esa cultura dentro de las organizaciones y el, el, el buscar el cambio de, de este concepto de, de, de crimen a un concepto de, de heroísmo, ¿sí? En, porque si puede ser, o sea, una persona que atiende al cliente puede convertirse en un héroe, héroe para la empresa, héroe para un cliente, entonces, yo creo que las empresas tienen ese reto, ¿no? De, de, a los asesores que están atendiendo al cliente, ya sea en front office o en back office, buscar esa transformación de convertirles en una, en una persona supremamente valiosa para la organización por la forma en que interactúan con los clientes. Claro que sí, claro que sí, así que ese es el reto, ¿no? De la experiencia personalizada del usuario, en vez de ser asesinos de los clientes que quieren llegar a una empresa, sean los héroes para que esa, y haya una relación ganar, ¿no? Win-win. El cliente está bien activo, la empresa sigue creciendo, el colaborador también, pues, tiene un lugar donde trabajar cómodamente. Ese es el reto, sí, y qué bueno saber que haya tecnología de punta, inteligencia artificial que esté a la mano, que no sea muy costosa, para poder acceder a ello. Bueno, estoy segurísima que los empresarios que nos escuchan, pues, querrán contactarte para saber más. ¿Dónde lo podemos hacer? Bueno, nos pueden buscar en nuestra página web, es www.cp-info.com, o a nuestras redes sociales, en todas sus gramos como cp-info, en LinkedIn tenemos bastante presencia, o si gustan, a mí directamente, les voy a dejar mi teléfono, es del 099-5060-851, y se sorprenderán porque atiendo 24-7. Es algo que me critica mi esposa que atiendo 24-7. Pero dando una buena experiencia de usuario. Qué bueno, gracias Mario por tantos valiosos conceptos, por darnos buenas noticias de que se pueden hacer las cosas bien, de que no es tan costoso, y que, pues bueno, ya queda ahí la tarea de que las empresas puedan implementar esto para, en realidad, ser héroes para los clientes. Así que, pues bueno, con esto nos quedamos. Gracias Mario, y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Recuerden que si saben que este contenido va a servir justamente a ese empresario que estaba con las dudas que no sabía o que tiene problemas de atención al cliente, en fin, recomienden el contenido este en particular y todos los demás que sacamos de lunes a viernes contenido para la comunidad empresarial, para conseguir mejorar y ser, pues, felices con lo que hacemos, ¿no? En todo caso, hasta aquí el programa de hoy, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana y rematar el año con estas noticias maravillosas, así que se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, chau chau. Gracias. Gracias.